Hola, 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 ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo saben? Bienvenidos. Hoy es el reporte de la iglesia. A ver cuánto dinero se ha colectado, quiénes han participado y cuánto se ha gastado. Así que aquí estoy mostrando la set de fotografías que traigo, ya sea de recibos y todas esas cosas que se utiliza. Esta tengo mi banco de datos, como pueden ver, pues aquí las traigo, tratando de llevar todo esto transparente. Así que voy a empezar. Así que vamos a empezar por aquí. Les voy a hablar del área financiera de la iglesia. Como después del proyecto de iglesia, son justiciantes en el extranjero. Y para ahora, pues con tal vez han participado 23 personas. Aquí está el nombre de las personas. Yo les voy a dar, como por ejemplo, Luisa Romero. Romero, que fue hoy día. Blanca Romero, Celia Paredes, Albingo Alianza 2019, Raín. Colecta de Rodrigo Paredes. Luis Chañay Baucar, Andrés Paredes. Julio Tamay, Atrés Paredes, Julia Chañay, Mariana Chañay, Jorge Paredes Romero, Germania Sanisaca, Sandra Sacta, Celinda Sibri, Luz Sibri, José Rosado Chañá, Abraham Carlos, Gladys Paredes, Elvia Alvarado, Jaime Guamán, Horacio Paredes y Raúl Jara Puma. Son personas que, aquí está la fecha, los que han donado hasta el día de hoy, la cantidad, como pueden ver, para aquel destino. Y bueno, aquí tengo un área donde que es que no he retirado aún, bueno, porque está feriado. Este va a abrirse hasta el día, hasta el día miércoles. Entonces, vamos a ver, la cantidad que tengo aquí colectado, que se ha colectado, es 3,780. Esa colectada en el extranjero, así que esto es puro donación extranjera. Vamos a, aquí, a los gastos. Aquí está desde las, las, de las mingas. Minga 1, minga 2, minga 3. El minga 1 fue el 10. ¿Cuánto se gastó? Son inicios de material. Aquí está, esta semana empezamos. Empezamos los trabajos desde el lunes 26, 27, 28, 29, hasta el día sábado, que fueron trabajos ya con los maestros esta semana. Se realizó mingas. Aquí está cada semana, cada fin de semana, cuánto se gastó. Hasta ahorita hay un gasto total de 2,459 centavos. 2,400 dólares con 59 centavos. Él se ha gastado. Ahora, aquí ven en la semana. ¿Cómo estamos en la semana? Por ejemplo, aquí en esta semana, en el lunes 10.26, cuánto gasté. Aquí está la ferretería. Y aquí está el recibo. Ahí está la ferretería que se compró. Ahí está el recibo y la fotografía. Ahí está. Entonces, eso lo tengo en el internet. Las colitas que uno se gasta. Ahí también está el 27 en que se gastó. Por ejemplo, ahí está. Comunicación para los parlantes. Todo eso hay que pagarlo. Como ustedes saben, relleno, todas esas cositas. Consume. Ahí está el detalle. Entonces, ahí le voy a poner la fotografía de cada una de las cosas que voy haciendo. Y así sucesivamente. Los gastos igual. El miércoles es igual. Se gastó el jueves. El viernes. ¿Qué se va gastando? Por ejemplo, aquí contratamos un tractor. Todas esas cosas. Las placas. Todo para hacer la columna se gasta. Aquí viene el sábado 31. Se trabajó a mano de obra de los maestros. Ahí está. Además, ¿qué se hizo en la minga? Lo que se compró. La minga y la comida. Todo eso. Se va gastando. Entonces, ese es el resumen. Les voy a dar con más detalle. Entonces, hasta ahorita. Hasta ahorita, hasta ahorita. Resume 1. 1 de noviembre. Primero. Vamos. Colectado en USAID. 3.780. Gastado por la iglesia. Es 2.459 centavos. Queda un balance de 3.300 de ti. 379.41 centavos. Bueno, yo no pensé que iba a costar bastante, pero así ha sido los gastos. Así que se gasta básicamente, como ustedes pueden ver, se va a gastar de maquinaria, mano de obra, pinturas, mingas, transporte, comidas y bebidas. Entonces, eso se va gastando. Así que, esto es un reporte y les voy a dar a todas las personas que son partícipes. Les voy a mandar una copia de esto para que vean directamente. Muchas gracias. Cualquier pregunta, inconveniencia o algo, déjenos saber, por favor. Gracias y feliz noche.